El Ayuntamiento de Cartagena sigue apostando por la cultura segura... ...y por ello este verano, junto a la promotora de conciertos ARA Music... ...traemos la primera edición del ciclo de conciertos ARA LAN... ...con un estudiado cartel de artistas de distintos estilos... ...y para todos los públicos. Con ARA LAN la música en directo llegará al auditorio del Parque Torres en agosto... ...con cuatro actuaciones que seguirán todas las medidas de seguridad vigentes. Los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones... ...en un escenario como siempre espectacular... ...con vistas a la ciudad y al puerto... ...y sobre todo manteniendo la distancia de seguridad al aire libre... ...y con aforos reducidos. ARA LAN llega a Cartagena con cuatro actuaciones... ...y para todos los públicos. El Canta Juego el jueves 12 de agosto... ...Funambulista y Marwan el viernes 13... ...Ainó Arteta el sábado 14 y Los Secretos el domingo 15. Quiero agradecer a ARA Music y a su directora Patria Aragoneses... ...la apuesta que han hecho por Cartagena y la música en directo de manera segura. Ya pueden adquirir todas sus entradas en la página web del Corte Inglés. Poco a poco desde el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura... ...vamos recuperando todas nuestras programaciones culturales... ...y esta mañana presentamos una nueva oferta cultural. Una nueva programación se trata del ciclo de conciertos ARA LAN Music... ...fruto de la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Cartagena... ...y la promotora de conciertos ARA Music. Se trata de un ciclo de conciertos que se llevará a cabo en el auditorio Parque Torres... ...las noches del mes de agosto, un ciclo de conciertos destinados a todos los públicos y edades... ...y como este ciclo de conciertos y el resto de programaciones se desarrolla dentro de esos protocolos... ...y medidas de seguridad para disfrutar de una cultura segura. Hola, soy Patria Aragoneses, directora de ARA Music Group y de ARA LAN... ...el ciclo que vamos a celebrar este verano en Cartagena. El ciclo contará con cuatro conciertos que se van a celebrar durante la misma semana... ...y contaremos el jueves 12 de agosto con Canta Juego... ...el 13 de agosto con Funambulista y Marwan, dentro de su nueva gira conjunta, tarde pero llegamos... ...el 14 de agosto estará con nosotros Ainhoa Arteta... ...y el 15 de agosto Los Secretos. Es una programación totalmente estudiada para el disfrute de todos los públicos y gustos musicales... ...para que todo el mundo pueda asistir, todo el que quiera. Los conciertos serán a las nueve y media en el auditorio del Parque Torres de Cartagena... ...y sí quiero dejar muy claro que está todo el ciclo organizado, con todas las medidas de seguridad... ...con todas las distancias entre asientos y todo preparado para poder disfrutar por fin de la música en directo... ...y de la cultura y sobre todo al aire libre en esas noches de verano al lado del mar... ...que es que no puede haber un mejor plan. Así que os invito a todos a que estéis con nosotros en Araland, esta primera edición... ...y las entradas están disponibles ya en la página web del ciclo aralandmusic.com y en el Corte Inglés.